Música Decimos Munay como querer que significa también amar, es decir, bien amar o bien querer y entendemos por un buen sentimiento. Es un amar fuerte, es un sentir al cosmos y a la Pachamama que es nuestra madre tierra, es un cariño. No basta buscar respeto, tenemos que poner cariño a lo que estamos haciendo. El alguien yachay es un saber bien, es decir, entender bien, tener un buen pensamiento, conocer bien quiénes somos, dónde estamos, de dónde hemos venido y así vamos a poder proponer con claridad hacia dónde queremos ir. Hola, yo soy Vivian Tatiana Camacho Inofosa, vengo de Cochabamba, Bolivia, pero soy activista de base de un movimiento muy grande que es el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Y con eso quiero decirles muchas gracias, que esta reflexión, más que las palabras, ojalá se haya quedado alguna cosa en su corazón, pero no solo eso, sino que debemos a acciones. No basta quedarse aquí hablando, no basta quedarse aquí sentado, escuchando, tenemos que hacer algo desde nuestras vidas. No basta decir los políticos tienen el poder y nosotros no podemos, nada es mentira. Nosotros que somos miles de miles, los nadis, los pequeños nadis, hacemos que este mundo gire y nuestra fuerza es más grande de lo que nos han enseñado. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad, un gusto, gracias por este ratito. Fue uno de los momentos más emocionantes que tuvo la jornada inaugural del miércoles. Te hiciste poner de pie a todas las salas e imagino contando cosas que forman parte de tu lucha, de tu vida. Contanos un poco y contanos a la gente cómo arranca este movimiento, de qué se trata, cuáles son los objetivos, ¿no? Mira, yo he venido convocada por Daniel Berseñazzi, nuestro compañero de aquí, de la Facultad de... de esta Facultad de Salud Socioambiental aquí en Medicina, lo cual es ya un gran avance y muy importante. Entonces, Damián ha convocado a muchos compañeros y aprovechando, incluso han venido otros compañeros desde la Patagonia, desde Formosa, desde Misiones, que son también integrantes del movimiento por la salud. Nuestro movimiento es un movimiento de gente de base, somos una red, una red de activistas de base. Yo sé, una más de los tantos que somos, la idea, primero no damos ayuda humanitaria, no vamos a regalar plata a ningún lado, más bien tratamos de autogestionarnos como podemos, encontrarnos, tratar de fortalecer la red. Saber primero que aunque tu esfuerzo, tu hacer, parezca pequeño, parezca que tal vez no va a ser tomado en cuenta. Cuando somos muchos esfuerzos pequeños a la vez, estos van a ser una gran fortaleza y sí se logra una gran transformación. Nuestro movimiento mundial para la salud de los pueblos nace el año 2000 en Sabar, Bangladesh. Sabes que ya se había declarado en Almahata salud para todos el año 2000, en los años 60, pero llegado el año 2000 había más guerra, más hambre, más, el mundo estaba peor que antes. Así que médicos y médicas valientes y personal de salud, activistas de base, movimientos sociales, decidieron juntarse en Sabar, Bangladesh el año 2000. Uno de los argentinos, el único tal vez que estaba allá, es nuestro compañero Julio Monsalvo, de Formosa, médico comunitario, él es iniciador del movimiento de alegremia y esperanza, la ICRIMPO, aquí www.altaalegremia.com.ar. Este es un movimiento de salud popular maravilloso que aquí en Argentina se está llevando a cabo. Julio estaba presente, es uno de los iniciadores del movimiento en América Latina desde Sabar. La segunda asamblea mundial por la salud de los pueblos se lleva a cabo en Cuenca, Ecuador. En Sabar, Bangladesh hemos declarado que sin casa, sin agua, sin comida, sin condiciones de vida digna, no podemos hablar de salud. En Sabar se ha hecho la declaración por la salud de los pueblos que es precisamente denunciar estructuras políticas, sociales y económicas que someten a enfermarse a la gente. Como nuestros pueblos, hemos escuchado testimonios aquí tan tristísimos por vivir en cierto lugar, eres rociado, por vivir en cierto lugar te quitan tu tierra. Ahora son condiciones de vida que sabemos, identificamos claramente quienes son los responsables, el capitalismo asesino que está arrasando a través de las corporaciones. Ahora ya no vienen a colonizarnos con espadas y con muerte, ahora vienen también a través del comercio. Entonces nuestro movimiento denuncia esto, denuncia que la salud no es mercancía. La salud es un derecho, no es una mercancía. Luchamos por el derecho a la salud, pero la salud entendida así en grande. Hemos tenido y ha sido mi primera participación en la Tercera Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos en julio del año pasado, en Sudáfrica, en la tierra de Tata Nelson Mandela, a quien aprovechamos y ahora mandamos un pensamiento de amor, porque este hombre luchador está tal vez a punto de dejar este mundo, pero nos deja esperanza, como tantos y tantas otras que como él han partido luchando por un mundo más digno, más libre, más solidario. Yo creo que como ellos, tal vez uno no sabe que existe un movimiento tan grande, uno no sabe que existen los movimientos sociales que están haciendo transformaciones, pero lo importante es saber que nuestro hacer es importante. Nuestro movimiento se basa en que a través de la fortaleza de la red, vamos compartiendo lo que hacemos, lo que vivimos, cómo estamos trabajando salud en nuestros lugares, y esto nos da fortaleza. En tu caso, ¿dónde ejerces la medicina, Miriam? ¿En qué lugar y de qué manera? ¿De manera pública, de manera privada? Cada uno tiene su trabajo, ¿no? Sí. Su historia de vida, más allá de formar parte de esta red. Sí. Bueno, he tenido la suerte de ser convocada al movimiento por la Universidad Internacional por la Salud de los Pueblos, que es parte de nuestro movimiento. Ahí conocí a Damián en Cuba del 2009. Bueno, yo tengo la titulación de la formación médica, académica, occidental, hegemónica, como cualquier otro médico en cualquier otro lugar del mundo. ¿Y qué es lo que te despertó esto? He tenido la suerte de terminar, bueno, la titulación y todo esto en Bélgica, donde también pasé en el hospital, trabajábamos en cirugía, medicina interna y medicina familiar. Cuando estábamos en cirugía había trasplantes de hígado casi todos los días, trasplantes de corazón, la super mega tecnología, unos compañeros que en un avión viajaban hasta Austria a traer un corazón para realizar el trasplante, cosas inimaginables en nuestros lugares. Y ahí también vos sabes cómo es la sociedad de consumo, ya no sabes qué escoger, es tanta la oferta que es como una saciedad de consumo. Y yo decía, el momento que yo quiera ejercer esto, hacer allá y tal, cuesta recursos que no tenemos, va a costar el agua que está faltando, va a costar, o sea, toda esta super mega tecnología está encubriendo un daño más grande. ¿Por qué hay epidemia de cánceres allá? Tenía pacientes de cáncer desde bebés, jóvenes, adolescentes, personas mayores, jóvenes, los viejitos, todo mundo con cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué es este estilo de vida que está enfermando tan jodido a la gente? Otra cosa que me ha alarmado terriblemente es el abandono de la tercera edad. Los viejitos son abandonados porque listo, los hijos tienen que sobrevivir, hacer su vida y adiós, como el estilo de vida gringo, ¿no? Te votan a tus 18 años, adiós, sálvese quien pueda. Sin embargo, nuestros pueblos, la comunidad sigue viva. Nadie te vota a tus 15, 20 o 30 años porque se siguen cuidando las familias. Los abuelitos siguen siendo respetados, queridos. Además, ellos son guía para la comunidad. Así que volviendo a mi realidad boliviana, que es otro mundo, Europa es otro mundo realmente, he tenido la fuerza de recobrar la sensatez para recuperar mis raíces quechuas. Yo vengo de abuelas quechuas. Ellas nos curaban con hierbas. Mi abuelita, una de ellas, hacía ceremonias para que nos sanen. Y así nos curaba a sus nietos. Pero sucede que yo no podía decir nada de esto en mi facultad de medicina, ni hablar. Imposible cuestionar todo lo que estaba aprendiendo en farmacología de memoria con los fármacos que nos envenenan. Nos dan esta cosita, ayuda esto, pero envenena esto, esto, esto. Y de memoria, y que hasta ahora se sigue repartiendo. Yo no podía cuestionar estas cosas o me aplazaba. Pero he tenido la suerte de conocer a mis compañeros del movimiento. Esto ha fortalecido mucho mi hacer, mi vida, mi sentir. Nadie me ha dado un centavo, nadie nos da un centavo, porque creemos en la autogestión. No queremos que venga un Rockefeller, un Bill Gates o una Coca-Cola a decirnos Ah, tú vas a decir esto, 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 porque a nosotros nos conviene. Creemos en que nosotros juntos somos fuertes. Así sencillos, así simples como son mis compañeros. Es gente muy valiente, que en condiciones jodidas, jodidas, está haciendo lo que mejor puede para cuidar a su gente. Y yo creo que es parte de fortalecernos, compartir que existimos, saber que hay otra gente que como vos está haciendo lo posible para poner su ganito de arena. Saber que aunque nos muestran este panorama tan jodido, y me emociono porque así nos muestran, hay esperanza. Para mí eso ha significado el movimiento, y eso, somos un movimiento que se mueve, que tiene gente de toda clase, a veces hay altos y bajos, nos encontramos. Pero el punto principal, no se trata de politizar nada, ni propartidismo de nada, sino que cómo hacemos prácticamente para que nuestros lugares podamos cuidar la vida. ¡Gracias!